bienvenidos a un nuevo auténtico sorteazo de una pedazo de tablet que se llevará a una fortuna de ganador ya sabéis que el enlace para participar lo encontraréis en la descripción del vídeo muy importante el primer enlace que encontréis es el enlace que os meteré en esta página que estáis viendo os meteré arriba del todo en la página oficial de wkitel vale bajáis hasta aquí abajo un poco más abajo de la mitad o subís como lo queráis decir y aquí encontraréis el sorteo para participar ya sabéis lo que tenéis que hacer no hace falta que lo repita iniciar sesión etcétera completar una de las acciones que tenéis luego debajo el sorteo finaliza en nueve días ya sabéis que estos son sorteos oficiales la página oficial de wk o kitel que es una página asiática si no recuerdo mal hacen sorteos mensuales prácticamente 23 sorteos por mes que ya sabéis que yo los traigo todos aquí en el canal aprovechar estas oportunidades que os doy porque soy el único canal de sorteos que tenéis vale ya sabéis que esto cuesta muchísima faena encontrar sorteos así que si os recomendáis el canal con vuestros amigos compartir dar like o suscribir al canal ya sabéis que ayuda muchísimo mejor a la comunidad y traeros nuevos sorteos próximamente como bien sabéis en el canal tenéis muchísimos sorteos disponibles a día a día en los que podéis participar ir a echarles un ojo y participar antes de que finalicen tenéis sorteos de iphones 15 que os he subido el otro día de samsung's galaxy tenéis sorteos de patinetes eléctricos bicicletas paneles solares etcétera tenéis sorteos de todo tipo así que echar un ojo y no perdáis la oportunidad que os estoy dando para llevaros un auténtico premiazo vale con el tema de los ganadores imagino que ya lo sabéis pero lo repito es muy sencillo yo lo que más os recomiendo es que me sigáis en mi red social de twitter porque una vez finalicen los sorteos por ahí dicen el nombre de los ganadores vale bueno dicen lo subo yo dicen el nombre de los ganadores y yo resubo la captura del nombre del ganador pero aparte de eso al ganador le envían un mensaje a vuestras redes sociales y a vuestro correo electrónico diciendo que habéis sido los afortunados ganadores tendréis siete días para contestar el mensaje si no el premio pasará al siguiente reserva así que por favor que no se os pase ningún tipo de premio estaros pendientes cualquier tipo de duda mi twitter está en la descripción del vídeo así que nada suscribiros al canal mañana traigo un nuevo vídeo sabéis que tengo vídeos preparados para todo este mes de enero así que estaros pendientes todos los días vale para un sorteo que os interese más otros menos pero podéis participar pero sin sorteo de mucho valor siempre lo podéis vender y ganar un dinero y un dinerillo extra así que nada nos vemos mañana con un nuevo sorteo que tengáis mucha suerte y a participar chao chao